Hola, soy Daniel Pineda Orjuela y soy profesor del programa profesional en medios audiovisuales aquí en el Poli. Yo soy comunicador social periodista egresado de la Jorge Tadeo Lozano, tengo una especialización en realización televisiva de la Javeriana, hice una maestría en semiótica en la Tadeo y una maestría en documental de creación en la Pompeu Fabra en Barcelona. Actualmente estoy haciendo un doctorado en comunicación en la Universidad de La Plata, Argentina. Tengo un poco menos de 20 años de experiencia docente. También hago parte de la unidad de producción audiovisual Sala Contacto en la parte de producción y a esto le sumo también la experiencia como realizador audiovisual en el campo principalmente del documental. Tuve la oportunidad de trabajar también en la producción y realización de documentales institucionales, ficciones institucionales, propagandas y productos y proyectos promocionales.